Hola amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a mi canal y si ustedes están buscando un drone económico con cámara 4K este puede ser una muy buena solución, es un drone a un muy buen precio, se llama el MJX Bux 4W y también recibe otros nombres, recibe el nombre de ICHIN EX3 y también el nombre de JJRC X11 sin embargo las otras versiones tienen epacast de manera distinta pero internamente vamos a encontrar la misma cosa se consigue de diferentes versiones con cámara que únicamente graba en Full HD con cámara 4K y cámara 2K este que tengo aquí sobre la mesa como pueden ver dice cámara 4K ahora para tener en cuenta cuando estos drones que son de la gama más o menos económica o barata dicen 4K generalmente la mayoría de ellos lo que hacen es tomar fotografías en 4K pero el video hacerlo en Full HD 1080p según la ficha técnica de este drone este puede hacer video en 4K y en 2K y en Full HD así que eso hará parte de otras pruebas que estaré haciendo en otro video en otro canal que se llama Drones Baratos Caseros en ese canal estaré subiendo las pruebas de video y de vuelo de ese drone así que comencemos por destaparlo así que si ustedes ya vieron mi video pasado del ICHIN EX3 verán que la caja es completamente distinta este se desliza hacia un lado mientras que el otro es una caja que se abre hacia arriba así que miremos que viene dentro de la caja y datos interesantes acerca de su ficha técnica que ustedes deben tener en cuenta es de que es un drone con GPS el cual puede realizar la función de sígueme la función circular o punto de interés y también puede seguir trayectorias así que vamos a ver qué tal viene empacado y aquí hay un pequeño pareciera como un folder este folder creo que no venía en la versión ICHIN EX53 o no recuerdo así que en este pequeño folder vamos a encontrar las erices de repuesto el manual y stickers así que pongamos esto a un lado y también datos interesantes acerca del drone es de que es un drone pueden ver que viene muy bien presentado y muy bien protegido en esta caja el drone viene con sensores en su barriga sensor ultrasonico para ayudarlo a aterrizar y sensor de flujo óptico para mantenerlo estable en interiores vamos a encontrar una caja con lo que es el cargador de la batería un cargador de batería inteligente por decirlo así si no estoy mal y miremos a ver saquemos qué más viene dentro de la caja vamos a encontrar un cable USB tipo C el cargador y una batería adicional este drone se consigue con 2, 3 o una sola batería según su presupuesto ya miren ustedes si compra con una sola batería y más adelante van comprando más baterías este cargador inteligente ahora dato importante acerca de estas baterías es de que este cargador en particular aunque viene con dos compartimientos no va a cargar las dos baterías simultáneamente si ustedes únicamente utilizan un solo cable de estos de carga para que las dos baterías se carguen simultáneamente deben utilizar dos cables si utilizan un solo cable se va a cargar primero una batería y luego la otra batería esta batería es bien bien grande viene con una capacidad vamos a sacarla de aquí una capacidad de 3400 miliamperios ahora es una batería 2S 3.7 voltios la cual nos va a dar un tiempo de vuelo de aproximadamente según la fecha técnica 20 minutos yo le haría más o menos 17 o 18 minutos ahora sigamos sacando lo que viene dentro de la caja viene un control remoto sacar el control remoto del cual más adelante les hablo acerca de sus botones y para qué sirve cada cosa y miremos lo importante que es el drone como tal este drone es de brazos plegables vamos a sacarlo de la cola listo saquémoslo de cola y viene aquí con su batería y viene con su camarita y esta camarita aunque no desestabilizada mecánicamente lo que ayuda a que su cámara o su vídeo no sea tan movido es de que viene con unas gomitas estas gomitas internas le permiten que la cámara reduzca sus vibraciones y otro punto importante a tener en cuenta es de que la cámara puede subir y bajar es decir podemos filmar hacia abajo o filmar hacia el frente sus brazos como ya les mencioné son plegables así que lo abrimos de esta forma vamos a ver cuáles abrimos primero vamos a adivinar listo voy a que abrir primero los de abajo y luego los del frente y me estoy como enredando listo pero logré abrir el drone y pueden ver que es un drone más o menos grande su peso si no estoy mal es de aproximadamente unos 630 gramos la ficha técnica habla de 650 pero yo ya lo pesé y pesa más o menos los 630 o 40 gramos viene con la batería aquí puesta en la parte trasera con una pequeña gomita así que esa pequeña gomita o fome va a impedir que los contactos de la batería hagan contacto con el drone así que tengan en cuenta esto porque si no su drone no va a encender y ustedes luego se van a estar quejando de que el drone no enciende que no entra a la batería es básicamente porque tiene esa protección en la parte inferior del drone van a poder ustedes ver los sensores ultrasonicos para ayudar a calcular la altura un sensor o una pequeña camarita que es el sensor de flujo óptico y luces leds que nosotros podemos encender y apagar para poder aterrizar mucho más fácil en la oscuridad cada brazo viene con luces leds que básicamente nos ayudan a entender el estado del drone cuando nosotros prendamos por primera vez este drone no va a venir sincronizado al control remoto eso lo debemos hacer nosotros luego después de que se encuentre el drone sincronizado con el control remoto cada vez que nosotros lo encendamos por segunda o tercera vez no hay que hacer esa sincronización ya que ha sincronizado el drone con el control remoto lo que sí debemos hacer cada vez que prendamos el drone es la calibración de su compás y que se hace de la siguiente forma les voy a mostrar aquí rápidamente organizar todo el desorden que tengo aquí sobre la mesa y para aquellos que iban en Colombia este drone lo estaré poniendo en venta así que en pantalla aparecerá nuestro whatsapp y nuestros datos para que nos escriban y obviamente lo podrán conseguir a un muy buen precio bueno aquí sobre la mesa pueden ver todo lo que venía dentro de la caja y muy importante el control remoto no viene con baterías hay que utilizar baterías AA así que ustedes las deben comprar compren baterías que sean alcalinas no les recomiendo utilizar baterías recargables de estas ya que estas manejan un voltaje más bajo las alcalinas manejan un voltaje de 1.5 voltios por batería mientras que las recargables manejan 1.2 o 1.3 voltios por batería así que con baterías alcalinas completamente nuevas vamos a tener muchísimo más alcance en este control en particular las antenas realmente son fake no son reales si yo le pongo cuidado no veo ningún cable que suba o baje por ahí así que no se les haga raro de que duele yo el drone con las antenas aquí puestas ya que realmente no tienen un uso como tal sin embargo hay que desplegarlas para poder levantar lo que es el sujetador del celular con el cual nosotros vamos a ver en tiempo real el video que el drone nos envía el video que el drone nos envía es un formato 720 a 20 frames por segundo y según la ficha técnica el video que llega a nuestro control remoto que se envía a través del wifi 5G 802.11ac puede alcanzar 500 metros de alcance sin embargo el drone y el control remoto pueden tener un alcance de kilómetro y medio aproximadamente ahora en el control remoto vamos a encontrar esto que está aquí que podemos nosotros subir y bajar que en la parte trasera que es básicamente algo que nos da un poco más de comodidad y facilidad para coger el control remoto vamos a encontrar botón de encendido ahí lo encendí modo 2 lo apago botón para arrancar las hélices este drone para despegarlo de manera manual lo podemos hacer presionando este botón las hélices se encienden y después de encender las hélices le damos para arriba o presionamos este botón para que despegue pero hay que previamente activar los motores palancas de movimiento de control del drone botón de retorno a casa botón para cambiar botón para apagar y prender las luces y también botón para cambiar la velocidad perilla para hacer subir y bajar lo que es la cámara y esta acá no tiene uso así que es un control muy muy fácil de utilizar como tal ahora vamos a abrir un poquito más de espacio a esto para hacer rápidamente la calibración inicial recuerden que aquí vamos a encontrar las hélices de repuesto y destornilladores para nosotros realizar el cambio de las hélices así que pongamos esto a un lado otro dato importante que me faltó mencionar es de que en el lateral el drone viene con un compartimiento para poner una micro SD utilice una micro SD clase 10 preferiblemente que sea U3 abajo en la descripción les dejo un enlace de Amazon para que ustedes identifiquen cuáles son las memorias micro USB clase 10 tipo U3 así que para encender el drone recuerden de que hay que quitarle esta esponjilla que es un separador para que mientras transportamos el drone no entre en contacto no se active el drone por accidente o no se prenda porque él no se va a activar lo que sí podría suceder es de que se prenda y si se prende pues básicamente la batería se va a agotar y se puede dañar si se mantiene prendido por mucho tiempo así que prendo primero siempre generalmente el control remoto listo prendo el drone listo póngale cuidado a las luces que el drone va a realizar el juego de luces nos dice muchas cosas aquí las luces se quedaron parpadeantes ellas deben comenzar a hacer otro juego distinto cuando encuentran sincronización con el control remoto aquí en el control remoto nos podemos dar cuenta de que no hay sincronización porque simplemente estas barras no se han llenado así que esta barra que se llena aquí son barras de señales y debajo del drone me indica el estado de la batería del drone así que como no tengo esa información es porque el control remoto no se sincronizó como se sincroniza apago el drone listo apago el control remoto dejo presionado este botón rojo que está aquí prendo el control remoto pueden ver como las luces comienzan a subir y bajar indicándome el estado de BIN así que prendo el drone e inmediatamente hay sincronización ahora mire el juego de luces que hace el drone el drone comienza a destellar rojo, negro, amarillo, rojo, negro, amarillo y luego cuando el drone haga pip pip va a sonar pip pip y las luces comienzan a parpadear hacia adelante y hacia atrás hacia adelante y hacia atrás me está indicando de que nosotros debemos en estos momentos hacer el proceso de calibración del compás y el control remoto también me lo está indicando a través de este indicador que está titilante cómo se hace la calibración de compás en este drone es muy fácil así que simplemente vamos a coger el drone lo levantamos, muy importante, en exteriores sin objetos metálicos cerca a nosotros y lo ponemos a girar lo ponemos a girar hasta que las luces cambien de color pero van a seguir continuando titilantes ahí cambiaron de color cambiaron a color verde pero siguen titilantes en ese punto levantamos el drone y continuamos lo que es su movimiento hasta que las luces cambien nuevamente de color listo cambiaron nuevamente de color rojo y amarillo sólido en la parte inferior vamos a ver si les puedo mostrar aquí rojo, amarillo, rojo adelante y amarillo atrás así que el drone ya quedó listo básicamente con su compás calibrado ahora vamos a ver si tengo el espacio para activar motores que no se pegue contra nada vamos a ver si me deja el drone activar motores presionando este botón presiono este botón y se activaron los motores tengan en cuenta algo muy importante que estoy en interiores como estoy en interiores no tengo gps el vuelo no va a ser estable listo ahí se detuvieron automáticamente los motores para poder yo volar en interiores muy seguramente debo desactivar el gps así que con esa palanquita está ah con razón se me hizo muy raro que haya podido yo activar los motores ya que aquí el gps en el control por defecto vino apagado así que es muy importante de que ustedes en exteriores prendan el gps o si no no van a poder utilizar el retorno a casa así que ya ahorita el gps está encendido anteriormente estaba apagado así que vamos a hacer la prueba nuevamente con gps encendido vamos a ver si me activa por seguridad pongo el dedo aquí para que el drone no salga volando vamos a ver si los motores se activan no los motores no se activan ¿por qué? porque no tengo gps no tengo señal de gps como pueden ver me hice cero cero gps para poder yo volar en modo gps debo tener al menos siete o ocho satélites si lo apago si apago el gps ahorita si podría despegar el drone activo los motores y se activaron los motores y se presionó este nuevamente vamos a ver vamos a dejarlo hundido listo los motores se desactivaron ahora quiero ver si se activan los motores moviendo las palancas hacia el centro no moviendo las palancas hacia afuera tampoco y quiero ver si hay algún proceso calibración moviendo las palancas en diagonal vamos a ver si hay movimiento de luces hacia algún lado o hacia el otro no únicamente la única forma de activar motores es con este botón ay no te vas a salir volando y dejo presionado para desactivar motores y última vez pruebo gps modo gps activado ay di ahorita me dejo activar los motores con el gps activado miren aquí que posiblemente estaba yo equivocado así que si no tenemos gps posiblemente nos deje despegar sin embargo no va a haber como mayor estabilidad al no tener gps el drone posiblemente tenga control de altura pero no vamos a ver si no tenemos gps como tal pues el drone va a estar como drifting moviéndose de un lado como otro así que voy a pasar a hacer una pequeña prueba en interiores ponerle una micro sd y compartir con ustedes rápidamente que tal es el formato o la calidad del video que estar haciendo rápidamente en la parte de abajo tiene unas luces vamos a ver si se prende o no se apaga las luces no se prende ni se apaga me imagino yo que el drone debe estar en el aire así que pasemos a la sala a hacer una pequeña prueba a ver que tal nos va en interiores listo algo importante que me faltó mencionarles a ustedes es acerca de la aplicación que vamos a utilizar así que en la caja nos da o nos aparece tres códigos QR que nosotros podemos escanear con nuestro celular ya sea App Store Google Play o descargarla directamente de la página del fabricante como se llama la aplicación así que una forma fácil de encontrarla es meternos al Google Play listo yo aquí ya lo busqué se llama MRC Pro y antes de abrirla es muy importante que nosotros nos metamos a buscar en nuestras redes Wi-Fi así que voy a enfocar aquí más o menos le meto a mi red Wi-Fi busco a través de todas las redes y ahí va a aparecer una red que va a tener drone que va a decir en muchos drones dice drone en otros dicen FPV Wi-Fi pero lo importante es de que la red no tiene contraseña así que y en este caso es muy importante este drone utiliza Wi-Fi 5G nos conectamos a ella ya estoy conectado me regreso busco la aplicación la abro y es muy importante darle todos los permisos si por error de pronto le negamos permisos pues simplemente la cámara no va a funcionar le damos Start le damos Next y listo ahí ya tengo información de la cámara en este caso yo la camarita todavía no le he quitado la cosita que está al frente cuando esté en exteriores se la quito lo que me interesa ver a mí básicamente es el formato del video que va a guardar que en pantalla o abajo en la descripción les dejaré un enlace de ese video el archivo que genera el drone como tal ya le metí una micro SD que también es muy importante si no le metemos muy micro SD simplemente vamos a tener el video que llega al celular así que le doy vamos a ver qué opciones de configuración tiene en lo que tiene que ver con la cámara así que me meto por la cámara y tengo para seleccionar las dos opciones 2K y 4K eso está muy interesante en el formato de video vamos a ver vamos a ponerlo a grabar listo ahí comenzó a grabar y en la parte superior donde dice TF quiere decir que está almacenando en la micro SD también así que vamos a hacer un pequeño videito y porque voy a quitarle voy a quitarle este papelito voy a quitarle este papelito listo y hacer un suave paneo voy a poner aquí el celular para que ustedes más o menos se den una idea de que tanto retraso hay en el celular cuando yo mueva el drone pueden ver que en el celular hay como un hay como pasa tac 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 eso se debe al retraso wifi vamos a grabar un minuto exacto para ver cuánto pesa el minuto exacto de video y luego pasarlo a 4K listo un minuto exacto listo voy a pasar a 4K listo y comenzar a grabar nuevamente otro minuto vamos a grabar otro minuto otro minuto para poder analizar los archivos que genera y mirar a ver si realmente genera archivos o videos 4K y tener en cuenta su peso va por 18 19 20 minutos recuerden que en la cámara se puede hacer subir y bajar así que con este control de aquí la hago bajar pueden ver cómo está bajando baja vamos a mostrar de hacerla aquí baja completamente y luego sube completamente voy por 40 segundos completamente arriba así que es un drone por su precio vale la pena tenerlo en cuenta en la descripción dejaré mi canal llamado drones baratos caseros donde estaré subiendo el video de prueba en exteriores listo 57 58 59 y detengo como tal el video listo así que ahí en la descripción le estaré dejando los enlaces a esos videos y una pequeña foto listo otra pequeña foto listo ahí están viendo mi chancuco obviamente no me las sé todas una tercera foto listo ahorita sí pasemos a lo que es la sala a ver qué tal se comporta en interiores este drone es algo que a mí me interesa bastante hacer las pruebas de interiores también bueno ya tengo el drone listo para la primer prueba de vuelo en interiores aquí ya está calibrado calibré su compás y también su giroscopio de pronto en el video anterior no les mostré cómo calibrar el giroscopio el giroscopio se hace llevando las palancas hacia abajo en este sentido así que si ustedes ponen cuidado al drone a ver me acerco un poco póngale cuidado a las luces verdes no sé si alcanzan se alcanza a ver las luces verdes muevo y comienzan a titilar ahí ya quedó el giroscopio calibrado y el compás también ya lo calibré así que ingreso a la aplicación next next y comienzo a grabar voy a grabar en 2K comienzo a grabar grabación en la tarjeta ok voy a acomodar la cámara y armo motores debía haber retirado debía haber retirado o alejado lo que es lo que es la bicicleta un poco listo motores armados y vamos a despegar vamos a ver que tan estable es uy se despega bien bien rápido así que es bien bien potente vamos a acomodar aquí un poco la cámara hacia arriba yo creo que estos drones que son grandes cuando se vuelan en interiores pueden ver que tengo aquí el control remoto el mismo viento que genera y la turbulencia que se genera internamente pensé que si iba a ir muy para arriba les complica como el vuelo en interiores pero pueden ver que se está moviendo muy bien voy a acercarlo un poquito más al path landing listo bueno la luz como la batería no la cargue completamente esta es la segunda batería como para hacer una prueba de vuelo me está titilando la luz roja indicándome de que le falta carga a la batería y que lo debo aterrizar así que voy a aterrizarlo voy a aterrizarlo manualmente voy a aterrizarlo suavemente aterrizarlo suavemente aterrizarlo suavemente aterrizarlo suavemente así que opinen que tal les pareció este primer vuelo me pareció que para hacer un drone bien grande no debe ser volado en interiores porque es muy muy grande no creo que tengamos el espacio para eso es un drone para exteriores sin embargo en interiores se comportó muy bien lo vi muy muy fijo muy puesto en un solo lugar obviamente el aire que él genera genera una turbulencia que lo comienza a sacar de un lado para otro pero ya quedarán los vídeos en la micro SD para ver qué tal es el vídeo así que recuerden que en el canal llamado drones baratos caseros va a quedar los vídeos que hice en este vídeo como tal generados directamente por el drone hasta la próxima like 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 y muchas gracias gracias ¡Gracias!